Estamos con Luis Alberto Ramos, el presidente del Observatorio Ciudadano de León. Un gusto tenerte aquí, como siempre. Gracias, Hernán. Muy amable a ti y a tu público. Ahora en esta campaña, observando los partidos políticos. Oye, ¿no habría que recortarles dana para mandarle a Oaxaca y a Chiapas, por ejemplo? Para empezar, como están las cosas en este momento. Sí, cuando menos un 20%, ¿no? 80-20. ¿Cómo van con ese tema? Bueno, mira, nuestro mensaje ha sido muy sencillo, pero en todo caso muy directo. Por lo siguiente, nosotros no es que no cregamos en los partidos, sino simplemente... No en estos, ni en lo que se han convertido. En lo que se han convertido, y en muchos de ellos, en los casos, cuando están en el gobierno, son agencias de colocación. Entonces tienes ahí una parte que de alguna manera copta un buen trabajo o un buen desarrollo gubernamental, porque no es gente profesional de carrera la que en un momento dado se queda. Y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en la situación de hoy con los de la campaña del candidato a gobernador, donde gente de alguna manera... ¿Del precandidato? Del precandidato. Perdón. Del precandidato. Del precandidato, porque todavía no hay ni siquiera convocatoria. Estaba ahí la situación de tener que usar la estrategia con gente que trabaja para él. Entonces dices tú, ¿cuál es el objetivo? Bueno, la nota que publicó el diario AM, que lo tomamos nosotros, del contrato que pagó CEDESHU al especialista venezolano, Pedro Silva, para hacer esta encuesta, donde en realidad lo que se medía no era el programa, sino la imagen del titular, que era Diego Rodríguez. Es correcto, que era la parte de la carga que estaban haciendo en sus tabletas y todo. Ahora, ¿cuál es el problema mayor? Dices tú, oiga, pero si quiera tener un poco de compasión con la gente que en un momento ahora requiere... La mañana estábamos platicando con un grupo de gente que tiene injerencia en ciertas cosas. En la política. En la política. Y decíamos del presupuesto, del presupuesto precisamente de ingreso, que debe de partir de las colonias populares, de las colonias en desarrollo, de las gentes que de alguna manera tienen en este momento una necesidad. Si partes de ello para hacer tu presupuesto de trabajo y de gasto, obviamente aunque tomes uno, dos, tres, y le vas dando cada año, cada año, cada año un seguimiento, empiezas a trabajar con esas colonias o esos lugares. Pero no que le dictas desde allá, te voy a llevar a una carretera, yo te voy a hacer un hospital, y el hospital se lo haces en una cumbre allá por allá arriba, y resulta que ellos lo querían donde estuviera cerca de un punto estratégico para llegar en camión, porque pues no tienen camión, en bicicleta, pues algunas veces a lo mejor si no caminando, cuando menos algún carro de sitio que lo lleve o lo que tenga. Entonces todo ello es trabajar, pero para la gente desde la colonia hasta el centro, como dice el alcalde, de la periferia al centro, pero verdaderamente con un proyecto. Entonces cuando ves estos números y estas cifras en los partidos políticos, dices, oye, en este año que no tienes elecciones, te vas a llevar 152 millones de pesos. En 2017. En 2017. ¿Dinero estatal o dinero federal y estatal? No, dinero estatal. O sea, aparte del financiamiento federal, a los partidos, 150. Entonces tú dices 152 millones, sí, bueno, entonces ahí lo vamos a ver ahorita en una de las tablas. Pero aparte de... Entonces el 2018... 2018 son 198, sí. Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué te lo dan? Entonces ahora que estuve con Luis Carlos Zugalde me dice, mira, te voy a dar cinco referencias o cuatro. Primero, cuando se hizo la primera parte de lo que fue el presupuesto, pues naturalmente que se trataba de empujar a los partidos para que estuvieran al tanto. La segunda vez, realmente se parte de lo que requería el partido en el poder. Del PRI. Y en ese momento, tratar de ajustar las cifras para darles a los demás. O ya estaba el PAN, Luis Carlos Zugalde. No, creo que ya estaba el PAN. Pero en la segunda parte, eso es lo que cumple. De darle, tratar de justificar su gasto de ellos, pero diciendo, órale, aquí les doy a todos los demás. Se moja y se salpica a los demás. Y de alguna forma, pues bueno, eso disto y no. Y por ahí hubo uno o dos partidos que dirían, no, yo no quiero nada. Pero finalmente ninguno regresó el dinero. Supuestamente, ¿para qué es el dinero? El dinero supuestamente es para que ellos como partido... Hagan promoción política. Hagan promoción, no. Y logren afiliados para poder evitar la no participación. Con las cifras de abstencionismo que tenemos, es un fracaso total. Por eso mismo, también igual. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo pueden hacer? Y premiéramos conforme a los resultados, bueno, ¿qué es lo que quiere Kumamoto? Pues no, sería recortarles el dinero, lo que verdaderamente logra, ¿no? Sí, bueno, y ahorita que vamos a ver una parte de Kumamoto, vas a ver cómo logró, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de cómo logró con ingenio lograr su candidatura y su parte de su trabajo. Entonces, tú imagínate que en este caso tenemos dos millones y medio de gente en pobreza en el estado de Guanajuato y que ven pasar ese dinero y que ven y dicen, bueno, ¿y a dónde se va a ir a los partidos políticos? Y luego después tú ves programas sociales donde, como en una tienda departamental, les ponen el calentador solar, a lo mejor alguna estufa, algún otro producto que pretenden dar en otro programa de tipo social. Dices, oye, tampoco no es justo que en un momento vengáis con una corta de estas para tratar de comprar un voto. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que de alguna forma creo que no deben de ser necesarias, por eso sí es uno que tengan un poco de compasión ya con la gente. Pero empieza a haber una conciencia más grande hoy en todas partes de México sobre este tema que no nos cuestionábamos antes, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera las organizaciones de la sociedad civil, ustedes como medios de comunicación y algunas gentes que están en estos procesos, sí tienen ese interés. Tienen de alguna manera el cómo tener que cambiar las cosas para evitar, bueno, primero para hacer más ciudadanía que sí efectivamente voten. Y lo segundo es para decir, bueno, también igual dentro de lo que voten, que también aporten. Porque, por ejemplo, nosotros como organismo requiero de gente que de alguna manera diga, bueno, yo le pongo dinero. Oye, pero no recibas dinero de estas partes, perfecto. Así como ellos quieren uno con los políticos que no reciban dinero de oscuro, de personas que necesitan hacer obras, de cobrar los favores posteriores, de incrustarse en la política o en las decisiones. Pues no, tampoco se trata de eso porque entonces ya no es una cosa sana. Ahora, ¿cómo está la parte de...? En el presupuesto de 2012 les dieron a ellos 96 millones 620 mil a Guanajuato. PAN y Nueva Alianza fueron juntos, PRI y Verde fueron juntos y los demás fueron separados. Los votos que obtiene el PAN son en el 2012 1.111.623. Y de ahí para abajo, pues bueno, las cantidades son menores de 2.314.000 cuando hay 4.300.000 de electores. ¿Tenemos el cuadro? Sí, si tú tienes el que es el de OCL, costo de la democracia en Guanajuato, ahí lo podrán ver en esa parte. Estoy poniendo. Entonces, quiere decir esto que el presupuesto para cada partido, pues fue de esa cantidad que tú ves que después no lo llevamos al 2016, digo al 2018 le van a dar 198.620. O sea, de 41, que eran 30 pesos, 25 pesos que te costaba el... ¿El voto? Sí, el voto. Resulta que ahora se va a 30.43. Sí, sí vota la misma cantidad que en el 2012. Claro. Que fue una votación alta de 2012. Sí, bueno, en el caso de... Porque además sacamos otra parte del presupuesto del 2012 con precios de julio del 2017. O sea, lo trajimos hasta esta fecha. Estamos hablando que serían 117 millones. O sea, 25 pesos eran en el 2012 por voto. En el 2012 serían, en todo caso, 30 pesos. Y ahora resulta que van a ser para el 2018, o sea, un año después, 46 pesos. Entonces, hay una diferencia contra el anterior de 15 pesos con 63 centavos. ¿Cuántos afiliados tiene el PAN? Según en su base de datos que tienen en el padrón, dicen 16 mil. 16 mil, sí. Y cuando tú lo actualizas, te dice padrón actualizado y te dice del día anterior, ¿no? O sea, como que lo acabo de actualizar. Llegaron a 17 mil o lo depuraron un poco. Pero la verdad es que lo que está registrado en el INE son 10 millones. Digo, 10 mil, perdón. 10 mil afiliados. Entonces, ya le quitaste 6 mil. El PRI dice que tiene 38, 8, 14. Y el PRD creo que se despocha. Y el PRD dice que tiene 47, 443. Y la mitad están en Valle de Santiago. Los afiliados. Bueno. Fernando Redondo. Entonces, el único que no tiene, supuestamente aquí el presupuesto del, perdón, el movimiento ciudadano tiene 9 mil 808. Y el PRD tiene 15 mil. ¿Cómo nos da entonces? El verde tiene 18 mil. Entonces, si tú dices, yo tengo nada más este padrón. Entonces, con esta situación, ¿por qué no piensas que en un momento dado hay una inconformidad? Los partidos son negocios. Está visto. Por varios lados. Claro. Desde el financiamiento y luego también con la cooptación de cargos y la repetición de los mismos políticos todo el tiempo. Bueno, entonces, resulta que tú ves aquí, bueno, esta es una parte, se llama desde el observatorio, está disponible en nuestra página. Lo puede bajar la gente en www.ocl.org.mx. Pero luego vas y dices tú, a ver, ¿y cómo fue que Pedro Kumamoto logra una candidatura? Una candidatura, bueno, una candidatura fue independiente. Que fue independiente, por supuesto. ¿Cómo logra triunfar? Exactamente. Él se apoya mucho en los wiki-wiki, que son los jóvenes, que de alguna manera manejan redes sociales. ¿Cuántas firmas debió conseguir? 8 mil. Para ser candidato. 8 mil. Y se gasta 7 mil pesos en conseguir las firmas. O sea, les daba prácticamente para el cambio nada más, los cambios de ida y vuelta a todo ese grupo de gentes. Pero además pone en evidencia a decirle a su gente, yo voy a recibir dinero para la campaña, pero hasta 7 mil pesos, máximo hasta 7 mil pesos con un centavo. Porque si yo hice mi campaña buscando votos con 7 mil pesos, no puedo permitirme que alguien me dé ya ahorita que ya logré inscribirme. O sea, él podía haber tenido 20 mil y 40 mil, 50 mil. Para las aportaciones que pudieran darle. Así es. Tuvo, en ese sentido, él tuvo una cantidad bastante adecuada sobre el monto general de lo que realmente tuvo. Ya en campaña, por la candidatura. El costo de la campaña le costó 230 mil pesos. Más dinero público, que fue 18 mil. Los 230 son de la gente de, digo, de donantes. 4 pesos por cada voto. Del Estado, dinero público, 31 centavos. Y nada más recibí 18 mil. Perdón. De 103 donantes, de 212 mil. Que entre la suma de todos los dos, se da 230 mil. El gasto de tope para los partidos tradicionales era de 1 millón 235. O sea, 21.50 para ser diputado. En Jalisco. Él, de alguna manera, del costo que tiene aquí son 4 pesos con 46 centavos ya el voto que obtiene. Y maneja que el adversario panista gasta 70, el más cercano, por cada voto. 70 pesos por voto. Y el payaso Lagrimita, que era independiente de Guadalajara, gasta 512. ¿Un general también? ¿Y dónde sacó dinero Lagrimita? No sé dónde salió. Porque si le dieron eso, pues eso estuvo, ¿no? Entonces, calcula nada más que con ingenio y con los demás lo logra. Ahora, ¿cómo es como logra? Para el tas también liderazgo, calidad moral. Ah, bueno. El hecho de que hiciera un equipo quiere decir que entre los propios jóvenes tenía un liderazgo. Claro. Porque, por ejemplo, él lo que logra en ese sentido, fíjate, de 200, obtiene 282 mil 680 votos. ¿Con esos gana? Con esos gana porque él gana con 57 mil, o sea, el 38%. ¿Quién le siguió? ¿Cuál fue el segundo partido? Después le sigue el PAN con José Antonio Pinto Rodríguez con 19 mil 582 votos. O sea, no es ni siquiera la mitad porque él lleva con 57 mil. Se arrasó. Y en este caso el más bajo que era el PT con 952 votos. Hay una muchacha que es de Movimiento Ciudadano que es Margarita Alfaro Aranguren, 34 mil, más que el José Antonio Pinto. Muy interesante revisar esas cifras. Bueno, es que es una parte donde tú dices, bueno, ¿por qué está haciendo ahora? ¿Por qué está incursionando la ley? Se está demostrado que se puede hacer política más barata. Claro, con ingenio. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el gasto en el Estado? Bueno, pues imagínate, el año 2012 el INE tuvo 354 millones, 358 el tribunal, 46, o sea, para Guanajuato. Actualizado en enero de 2007 se supondría que serían 423 millones de pesos. Y el tribunal 55, o sea, en el 2012 a precios actuales serían casi cerca de 500 millones de pesos. Después, al año siguiente, tienen 168 millones, 169 y 27 el tribunal. Al que sigue, que sería el 2014, tienen 169 millones, 169, 170 millones y 27 el tribunal. En el 2015 tiene 500 millones, que es las intermedias, más 58, 6 el tribunal. Y por último, en este año, van a tener 264 millones y el tribunal 48. Y por último, para el 98, perdón, en el día 16, y en el 2017 va a tener 306 millones y 48. O sea, en esos cinco años ya han gastado más de 1,833 millones de pesos. Perdón. Los órganos electorales. Los órganos electorales, nomás de Guanajuato. ¿Incluye el financiamiento de los partidos o no? No. No. Esa parte el financiamiento. Esa parte. Esa es la burocracia electoral. Porque después tienes que darle dinero a que el partido funcione, para lo que yo te comentaba. Les dan dinero para captar votos, les dan dinero para promover, les dan dinero para hacer cosas. Les dan espacios en medios. Les dan espacios en los medios. Entonces, todas estas cifras nos están obligando a que teníamos que juntarnos nosotros. A ver, y en los partidos políticos, es normal pensar que lo que marca el tope de campaña, no es lo que... Todo el mundo va a violar el tope de campaña. Y todo el mundo está preocupado porque eso no me lo factures, eso lo va a pagar en efectivo. O sea, hay una simulación, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo... Nos damos cuenta todos. Aquel que tiene, por ejemplo... Un político me dijo, el tope de la campaña de gobernador son 40 millones, pero en realidad cuesta 200. Así es. Así es. O sea, por ejemplo, cualquier campaña que quieran hacer... ¿Y de dónde salen los demás, no? Van a buscar a una persona que le digan, pues que te facturen a ti, ¿no? Me facturas a mí. Oye, pero ¿y este dinero no salió? Bueno, ahí surgió el famoso gallo bárbaro en el financiamiento de la campaña de Miguel Márquez. Es fuente de muchos males este asunto. Pues nada más que desgraciadamente toda esta situación... ¿Y qué van a plantear ustedes como observatorio ciudadano? Bueno, mira, ahorita estamos Parlamento Ciudadano, que es el que estuvo insistiendo con lo de Pedro Comamoto. El 20 de septiembre tenemos una reunión con él en Guadalajara. Está el Consejo Coordinador Empresarial con Gustavo Burayé. Está Coparmes con Jorge Ramírez. Está David Herreras con Propuesta Cívica. Propuesta Cívica. Y ayer se acaba de sumar Daniel Treviño con Ahora. Entonces, entre los cinco o seis nos vamos a juntar, vamos a hacer un análisis. Yo presento información, los demás hacen aportaciones. Empezamos a diseñar una plática. Que era una plática para empezar con lo local. Porque lo federal había que cambiar las leyes federales. Pero creo que lo local puede lograrse. Guanajuato puede mandar señales. ¿Dónde? Guanajuato puede mandar señales en ese sentido. Los políticos no van a estar muy de acuerdo. Pero bueno. Muy bien. ¿Te pregunto de algo fuera de este tema? Bueno, con todo gusto. ¿Qué opinas de la noticia que se difundió? Primero el viernes, una nota que surgió en exclusiva en el noticiero en línea. Y en la página en línea de este noticiero radiofónico. Y que ayer ya también se documentó más por parte del activista Roberto Saucedo Pimentel. De que un magistrado del Tribunal Fiscal de Guanajuato. El tribunal donde además va a ser el Tribunal Anticorrupción. Claro, hay una sala especial. Pues bueno, firmaba como doctor con un doctorado que compró... En 89 dólares. En 89 dólares a un defraudador profesional norteamericano que se dedica a eso. Y que encuentra incautos que luego además, bueno... ¿Qué te parece? Cuauhtémoc. Sí, sí, sí. Mira... Chávez. ¿Con qué calidad moral vas a poder trabajar algo que se llama corrupción o anticorrupción? ¿Cómo puedes trabajar un tema...? No, ese hombre toma decisiones de carácter administrativo. Creo que es el magistrado al que le tocó el tema de la basura, por ejemplo. Bueno. ¿No? Vamos a suponer que sea un tema determinado o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que un tipo de esas situaciones te da un elemento negativo en tu persona y en tu actuar. Aquellos que de alguna manera tenemos que obtener un título, yo ya me los quité, por cierto, ya todos ya me los he quitado. Porque llega un momento en el cual, si no eres capaz de lograr con tu propio trabajo y esfuerzo un título profesional, quiere decir que entonces no tienes la capacidad de poder dedicarle el tiempo suficiente para solucionar un problema. Pero si lo quieres simular, pues estás mintiendo, muestras fatuidad, creo que no son las mejores características para un juzgador. Fíjate que cuando yo hago la maestría, me quedé un poco fuera de tiempo, nomás lo traigo a colación por lo mismo, ¿no? Entonces yo estaba todavía en el sistema de agua, creo que ya había cambiado. Y entonces empecé la maestría y me dice, le digo el maestro, oiga maestro, es que yo tengo un poco de trabajo y tengo que estar haciendo cosas. Dice, oiga, ¿a usted le paga a su papá la maestría? ¿Le pagó su carrera? ¿Tiene dinero suficiente para venir aquí los fines de semana? ¿Desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la noche? ¿Y después más llevarse toda la tarea? Bueno, es que yo estoy, bueno, pues entonces este es el costo de una maestría. El costo de una maestría es dedicarle el tiempo suficiente, porque el día de mañana en sus manos va a estar la responsabilidad de tomar decisiones correctas. Entonces imagínate que hoy me compro un título por 90 pesos, digo, nomás para decir que soy doctor honoris causa, pues no tendría sentido, ¿no? Si en el Coneval, que un día fue la última carrera, ¿qué hice? Bueno, esperemos las sabias palabras de Alfredo Lin Altamirano, quien es muy acucioso con estos temas y que es cuñado de este magistrado, a ver qué nos dice en su próxima rueda de prensa. A ver si se decide tocar el tema. Entonces esa es la única situación. Bueno, muchas gracias por comentarlo. Entonces vamos a estar atentos a los planteamientos que hagan, al pronunciamiento que todas estas organizaciones que has mencionado produzcan en torno al financiamiento de los partidos políticos. Pues tendremos que ir sacando todavía más información. ¿Hay iniciativas en el Congreso para tratar de reducir? Sí, una del PRI, del 50%. Pero esa ya venía también inclusive desde antes de alguien, no estoy seguro si era uno del PAN, que ya la había hecho en México, a nivel federal, del 50%. Que es un número matemático, pues porque si tú dices el 50% de la gente de los votos son los que, del padrón, son los que votan, pues nada más es una cifra, nada más de decir al 50%. Y sigue siendo un dinero. Bueno, Luis Alberto, muchas gracias. Al contrario, muy amable Arnoldo, gracias a tu público. Y del Observatorio Ciudadano de León Luis Alberto Ramos, que siempre atiende amablemente las convocatorias que le hacemos para venir a platicar de estos temas. Regresamos para, bueno, una...